Vamos a ver qué tal se ve, espero que se vea bien, que no falle. Se ve peor, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a ver brevemente, no sé cuánto tiempo, ¿qué día ahora? El diagrama van, otra vez, a los que no lo hayan visto, porque esto, yo estoy seguro ya muchos lo han visto, pero para reformar y enmarcar en el cual nos basamos para hacer modelos de nichos y ejercicios de modelación de nichos ecológicos. Entonces, quizás podríamos dedicar más tiempo a esto, voy a tratar de ser breve para no interrumpir el programa, pero sí me interesa mucho que todos lo tengan presente, sobre todo aquellos que no lo han visto. Entonces, el diagrama BAM, como tal, bueno, fue propuesto por Soberón Peterson 2005, para hablar de la relación entre factores bióticos, abióticos y de movimiento, entre las áreas de distribución, para entender áreas de distribución y nichos ecológicos, ¿sí? Son esos tres conjuntos de factores que si son los correctos para la especie y se dan, ¿no? En un contexto geográfico, lo esperaría si encontrar a la especie ahí. Entonces, es sobre todo un marco conceptual para entender las distribuciones de las especies, pero también los nichos ecológicos, ¿sí? Entonces, una de las principales, esto que está aquí en el frente, que es la dualidad de Hutchinson, que es lo que les preguntaba el primer día, ¿quién entiende la relación entre el espacio geográfico y el ecológico? Y es, hacer ese ejercicio de la relación entre estos dos espacios, es prácticamente hacer un modelo de nicho. Si ustedes están en una región dada en la geografía, pueden mapear cuáles son las condiciones en cualquier número de variables, aquí en este caso hay dos, y ver estas condiciones de este sitio en azul, por ejemplo, dónde están en el espacio ecológico, es decir, a qué valor de precipitación y temperatura correspondería, y luego las pueden mapear de regreso en la geografía, ¿sí? Esa relación geografía-ambiente es la dualidad de Hutchinson, y es lo que hacen los modelos de nicho, ¿verdad? Ustedes tienen puntos de presencia en la geografía, a través de un algoritmo como Maxent, están tratando de entender cuáles son esas condiciones, y luego lo proyectan otra vez en la geografía, y ahí tienen una distribución potencial de los ambientes que en teoría le favorecen a la especie, ¿verdad? Bueno, esa es esa relación que es muy importante. Esta es otra manera de ilustrar esta dualidad de Hutchinson, pero ahora vamos a invocar al nicho ecológico. Entonces tienen, en este diagrama que está aquí con la nube de puntos negra, sería el espacio ambiental, ¿verdad? En dos dimensiones, tienen dos ejes aquí, estas dimensiones seguramente son componentes principales, pero pueden ser temperatura y precipitación, pueden ser pH y salinidad, pueden ser cualquier par de variables que ustedes sugieran son limitantes para la especie, ¿no? En cuanto a la fisiología. Y si vemos en dónde se distribuyen esas condiciones para una especie en particular, podemos dibujar una figura geométrica como esta que está aquí, que es un elipsoide en rojo, eso podríamos hipotetizar que es los límites fisiológicos por fuera de los cuales la especie no puede sobrevivir, ¿verdad? En otras palabras, su nicho fundamental. Adentro de este nicho fundamental, pues va a haber condiciones ambientales que sí estén ocupadas por la especie, como son los puntos en azul, y los puntos rojos que están aquí adentro, son todas aquellas combinaciones dentro de ese envolvente del nicho fundamental, pero que no están siendo ocupadas por la especie, ¿verdad? O sea, no todas en su totalidad. Entonces, si lo vemos en la geografía, vemos que hay una gran cantidad de puntos rojos distribuidas a lo largo del continente, pero solamente una pequeña fracción de ellos en Sudamérica está siendo realmente visitada por la especie, ocupada por la especie. Entonces, el área de distribución ocupada es esta mancha en azul, y la distribución potencial sería sumando todas las áreas en rojo, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde la perspectiva del diagrama BAM, que está aquí, entonces ven ustedes que las condiciones abióticas favorables para la especie están representadas por los puntos rojos, aquí está su correspondiente en la geografía o en el ambiente, y donde es a donde la especie ha sido capaz de llegar es la M, ¿verdad? El movimiento, su capacidad de dispersión está limitada, o por barreras geográficas, o por su capacidad de movimiento principal, con tanto tráfico de especies y demás, o de seres humanos que acarreamos sin darnos cuenta propágulos de especies o individuos de especies, pues estamos facilitando o ampliando el círculo M, es decir, estamos haciendo que la especie o las especies tengan una mayor capacidad de movimiento y de dispersión, ¿sí? Entonces, ¿qué es el diagrama BAM? Pues es un marco conceptual, que ahorita lo estamos viendo representado en tres circulitos con una geometría particular, ¿no? Se intersectan así como está aquí pintado, pero si hipotetizamos que la M crece o se hace chiquita dependiendo de la capacidad de dispersión de la especie, entonces pueden ustedes pensar cómo el diagrama BAM puede ser con distintas configuraciones, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve este diagrama que es tan sencillo y trivial en un sentido en cuanto a plantear un buen diseño de modelado de nicho ecológico, ¿sí? Bien, entonces, en esencia, eso es el diagrama BAM, para eso nos sirve. Otra vez, otra validad de Hutchinson, ¿no? Estamos en el continente americano, en Norteamérica en particular, en una región geográfica que está aquí y los ambientes correspondientes están en negro y si yo pinto una especie que está aquí en verde o la distribución de los ambientes que le favorecerían a esa especie, lo puedo mapear en el ambiente y está en azul, aquí, ¿verdad? Entonces, si impongo o pongo una especie virtual en este caso que tolere desde 18 grados hasta 23 grados de temperatura, ¿verdad? Porque yo soy Dios y puedo hacer que eso suceda así, porque yo estoy diseñando el experimento, y que tolere temperaturas muy pequeñitas, esa especie, pues es de desiertos, ¿no? Son temperaturas en promedio relativamente altas y precipitaciones muy bajas. Entonces, este cuadradito que ven aquí en el anaranjado sería el nicho fundamental de esa especie, ¿no? O el nicho, sí, los límites duros fisiológicos serían el nicho fundamental. Entonces, otra vez, esta relación espacio ambiental-espacio geográfico. Otra manera de ver esto es esta, les decía ayer, ustedes pueden estar muy cerca en la geografía y muy lejos en el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, estas son las combinaciones de temperatura y precipitación para toda Sudamérica, ¿verdad? Están aquí desde menos 5 grados hasta más de 25, y desde 0 milímetros de precipitación hasta más de 6 mil. Si veo dónde está el envolvente de toda Sudamérica, van a ver que hay una línea negra por aquí, y ahora me fijo en dónde caen el río de Janeiro y Guayaquil, que están muy cerca ambientalmente, pero si las veo en la geografía, me doy cuenta que el río de Janeiro y Guayaquil están muy distantes. ¿Sí? Entonces, el reto para un modelado de nicho, pues es distinguir esas combinaciones ambientales y proyectarlas en la geografía, ¿no? Para poder entender la distribución potencial. Bueno. Entonces, el diagrama BAM, que es esta, es la carátula de la presentación del artículo donde se publicó originalmente, están estos tres conjuntos de factores, que son los factores abióticos, que son sobre todo variables estables en el tiempo, de relativa resolución más gruesa, que no interactúan tanto con la especie, es decir, la especie no modifica esos valores, ¿no? Una especie no cambia la temperatura promedio anual, ¿no? Una mariposa no lo llega a ser tanto, a lo mejor un bosque sí, y podemos plantear eso como un caso, pero en realidad las conseguimos como variables más estables, ¿verdad? Ese es el conjunto A de factores abióticos. Luego hay un conjunto B de factores abióticos que tiene que ver con la interacción de la especie con otras especies, son interacciones positivas o negativas que limitan a la especie, ¿sí? Ya sea que favorezcan su establecimiento cuando son relaciones, por ejemplo, mutualistas, o que si son negativas compiten con ella, por ejemplo, ¿no? Y el movimiento, ¿hasta dónde es capaz de llegar la especie? Con respecto a donde haya condiciones favorables abióticas o bióticas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nos sirve para entender ya sea la distribución observada de la especie o la distribución potencial u otros planteamientos? Por ejemplo, es el mismo, ¿no? Cuando hablamos de condiciones abióticas, pues casi siempre nos referimos al hincho abiótico. ¿Recuerdan cuando Taun mencionó en la primera charla la diferencia entre Grinnell y Elton, ¿verdad? Entonces, Grinnell, alguien quien concebía al nicho desde sus orígenes, que lo habrá acuñado así, pensando más en variables abióticas, ¿no? Y del paisaje. Mientras que Elton pensaba más en la interacción de la especie con otras especies. Entonces, Grinnell, el nicho grinnelliano que le llamamos, está caracterizado por estas variables abióticas más estables que les llamamos también escenopoéticas porque corresponden al escenario, ¿no? Como algo estable. La otra parte sería la de Elton, que son las variables bióticas para variables más dinámicas acopladas a la dinámica de la especie, a la parte, digamos, una especie si se come los recursos que hay ahí, pues está alterando las condiciones del ambiente, ¿no? O si se la comen a ella, pues también, ¿sí? Entonces, piensen en el nicho grinnelliano, en el conjunto de factores de A, o en el nicho eltoniano, podríamos resumirlo así, en el conjunto de factores de B. Y lo que hemos insistido en la mañana, sobre todo, es, bueno, ¿cuál es la relevancia de M, no? M, piénsenla en un contexto geográfico. ¿Cuáles son las barreras limitantes para la especie, no? Esas cadenas montañosas, esos ríos, pero también es su capacidad de dispersión. Entonces, quizás mapear A es mucho más fácil, y tenemos variables, bases de datos, con esas variables, como world clean, mientras que para B, ¿quién me dice en sus casos, no sé con qué trabajan, pero cuántas interacciones conocen que tenga su especie, con otras especies? Que esté detallado en bases de datos y que pueda ser utilizado. Es muy escaso, ¿no? Entonces, se dan cuenta también que la disponibilidad de información es muy diferente para un tipo de variables que para otro. ¿Sí? Y de dispersión, pues también hay que buscar cuáles son parámetros y tasas de dispersión, o hipotetizar esas barreras a lo largo del tiempo en un contexto biogeográfico relativamente amplio para que la especie haya podido dispersarse y moverse y muestrear los ambientes de su entorno. ¿Se acuerdan que hemos usado la palabra entorno? En el contexto de Maxen, pues ese mismo entorno puede ser una polígono en la geografía, que es nuestra hipótesis de M. ¿Ok? Bueno, entonces, si estos tres conjuntos de factores se intersectan, esperamos encontrar a la especie, ¿cierto? Porque está abióticamente favorable, abióticamente favorable, pero también la especie pudo llegar. Entonces, estos puntos negros que ven aquí corresponden al área ocupada de la especie. Es decir, donde se distribuye la especie. Esa es su área de distribución. Pero si yo quiero saber dónde están las condiciones que le favorecen a la especie, pues esas condiciones corresponden a todo el círculo A o en su defecto, si son bióticas, a todo el círculo B, ¿verdad? Solo que la especie no siempre es capaz de llegar a esos otros parches de hábitat favorable. ¿Sí me explico? Es decir, lo que hay adentro de cada círculo, es favorable para la especie. ¿Sí? ¿Va bien? Sí. Bueno. Sí. O sea, quiero decir que si yo no voy a ocupar ningún factor biótico para modelar, por ejemplo, la distribución de mis especies, ¿qué tal correcto es utilizar el diagrama PAM? Únicamente voy a ver la interacción entre Ariel. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién le contesta? Yo sé de gente de aquí que ya sabe qué se podría hacer. ¿Qué se les ocurre que se puede hacer? Meter la distribución de los competidores. Por el que puedes meter, tratar de invocar interactores, ¿no? O interactuantes. O se puede simplificar mucho más, ¿verdad? ¿Por qué otra vez? ¿Quiénes son competidores? En algunos casos, contados, se sabe, pero muchos no. Entonces, podemos hipotetizar formas de ver con percepción remota, con otras cosas, o hacer modelos y poner modelos de otras especies como competidores o mutualistas. Empresas. Empresas. ¿Dice empresa? Ok, es eso. Bueno. Y si no, bueno, pues a lo mejor lo que hacemos muchas veces, la mayoría de las veces, pues si no, no lo usamos, lo quitamos. Y trabajamos solo con N, con M, ¿sí? Porque esta parte la desconocemos, casi siempre, ¿sí? ¿Cuál es el marco temporal? Es que M, para allá vamos, pero M, mira, lo usamos un poco en un contexto biogeográfico amplio, pero que sea relevante para la especie, y lo pensamos mucho en un contexto como del último glacial al presente, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuáles son eventos ambientales que han provocado oscilaciones ambientales grandes? ¿No? Eso dije. Y que hayan afectado la distribución de la especie. Pues lo más reciente, importante, son hace 20.000 años en el último glacial, máximo glacial, ¿no? Entonces, a lo mejor ese es un buen punto de referencia para lo que viene después de ahí. Un poco más atrás está el interglacial, que nos permite explorar esas oscilaciones, ¿no? Pero bueno, pensando en un evento crítico del que haya afectado la distribución de muchas especies, al presente, a lo mejor es eso, ¿no? O sea, en un contexto evolutivo más lejano, o a lo mejor si es un caso ecológico más reciente, pues puede ser mucho más reciente, no se tiene que ir ni miles de años atrás, puede ser cambios en la estructura del paisaje, distribución de la vida, ¿no? Porque puede ser la realidad. Entonces, pues, N como una hipótesis en la geografía puede ser así. Ahora, con modelos dinámicos basados en procesos, pues estamos metiendo demografía y estamos dejando que la especie se desplace solita en los parches que son favorables, con teoría de metapoblaciones y otras cosas así. Pero el principio es el mismo, es, ¿cuánto me reproduzco? ¿Cuánto me puedo desplazar? Si vuelo, si camino, si lo que sea. Y si el parche siguiente es favorable, abiótica y bióticamente me establezco, si no, me extingo, ¿sí? Entonces, pero en términos generales amplios, yo pienso que es en un contexto que sea relevante para tu estudio de caso, ¿sí? O para tu sistema de estudio. Más o menos una buena referencia puede ser el último máximo glacial. Pero no necesariamente. Entonces, ahí es donde se pone complicado y a lo mejor me pueden hacer la misma pregunta a aquellos que están allá. Oye, ¿ustedes ven el aire como... ¿Es el área a la que ha tenido acceso a la especie? Exacto. Es el área que ha sido accesible para la especie en un tiempo relevante. Una historia de... No ha sido... Ha tenido la oportunidad de colonizar, ¿sí? Así es. Así es. Pero, por ejemplo, si es como en México, por ponerme en México, y después, por lo que sea, se trasladó a Estados Unidos... Pero el aire se está transformando también, ¿no? Porque no es que... O sea, no es que crees que crees que crees que crees. Y sea en práctica, sino que crees, encoges, o sea, se va a ocupar, va a transformar, o sea, porque va pasando el tiempo también. Sí, yo creo que esa es una mejor manera de ver el problema. Al final, lo que tú quieres es, en un contexto como el de Maxe, o en una edición final de modelos, es contar con ese entorno al cual la especie ha tenido acceso. O sea, ¿cuáles son los ambientes que ha podido muestrear? Muestrear, ¿no? Y ya sea que esté presente o que no esté presente, ¿sí? Pero que por sus capacidades de dispersión y otras barreras geográficas, haya podido palmar esos ambientes. Así como lo dijiste, ¿sí? Pero yo creo que sí es más dinámico que no. Y no sé si alguien está usando M diferentes a lo largo del tiempo. Lo usamos, quizás ahora mucho, con especies invasoras, ¿no? En el momento en el que sabemos que una especie de M no es una sola, son, pueden ser varias hipótesis de M, ¿no? Finalmente es una hipótesis, ¿no? Y con eso juegas y con eso calibras y evalúas modelos. ¿Sí me explico? Entonces, ahí sería un caso donde lo estamos usando dinámicamente, ¿no? Para ajustar modelos así. ¿Sí? Pues vamos a ver... Cada uno de los componentes de esa representación están debidamente ponderados de acuerdo a toda la cuestión matemática para el fondo. Sí. Pero si bien se puede, tal vez no prescindir de la parte biótica, sino siempre de las modificaciones pertinentes, ¿se puede prescindir de M? Pues yo creo que sí. ¿Con cuáles serían los pasos? Bueno, no pasos, pero ¿qué alternativas son? Sí. A ver, Ángel, tú rígidas, sí. Pues hay dos, ¿no? Primero, ver un poco el mundo como lo que ella fala, a más tiempo, ahora, ¿sí? En la lectura que pusieron ayer, al final se construía un elemento de que una montaña no es un límite, no tarda, sino que a medida que vas subiendo un granito de artículos, vas perdiendo recursos para esa especie. Así lo pone ayer como una cuestión más ambiental. Entonces, una montaña, básicamente, no es una barrera. Sí, no somos ambientes. Y la otra es suponer dos cosas, el tiempo, y cómo aparecen y desaparecen esas barreras mecánicas, que es como lo que un poco guadas. Sí. Porque, entonces, de acuerdo a... O sea, tú cómo comprendas eso y el algoritmo que utilices, que utilices para modelar, vas a necesitar o no de la M. Entonces, el problema es que más M depende mucho del valor de esa M para poder predecir. Pero eso es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, si tú quieres hacer algo que quieres suponer que no hay barreras, quizá un accidente no es un buen modelo. Sí. Gracias. Eso que dijo Ángela Sínico, o sea, es, en primer lugar, no quiero que piensen en este diagrama como algo estático, ¿no? Así lo estamos viendo porque, pues, no hay duda, o sea, pero lo podemos pintar con esto chiquitito, esto grande, o sea, lo ajustamos a nuestro caso, ¿sí? A la resolución, escalas, etcétera. Y luego mencionó dos cosas, al menos importantes. Una, este, la primera, no sé, la segunda es lo que salgo ahí. La primera. Sí. Como prosiguió un mundo. ¿Cuál es? Exacto. Entonces, hay escenarios del BAM, ¿no? Al menos hemos planteado algunos, donde, claramente, si es una especie que está delimitada forzosamente por barreras geográficas como una isla, ¿no? En el caso de Wallace, pues, es un escenario, ¿no? En esos años. Entonces, está, este, esta, esta, pues, es como un factor que no... Ahí no lo cambia en el tiempo. Sí, que no cambia, ¿no? Todo está siempre constante. Quizá hace lo otro. Y así. Pero lo otro también es importante, los algoritmos. ¿Qué hacen los algoritmos? Y si son sensibles o no. Al entorno, ¿sí? Así es. Ya. Bueno, pues, ahí lo vamos a dejar. Habría muchas más cosas que decir. Pero es un marco conceptual que nos puede servir para desarrollar teoría y ahondar más en todos los procesos de las distribuciones de una manera más o menos compleja. ¿Sale? ¿Encoyismo? Sí. Entonces, ahí dice, ¿cuál es la experiencia de la idea? ¿Eh? 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 Soberón la existencia de la idea. Esto es soberonía, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Ah, pero tú dijiste. Ah, una parte de la ecuación de tu hija. O sea, que solamente se modela R y encima. ¿O sea, es parte de A? Sí. O sea, es dos. Sí, estás aquí. Exacto. Mira, es como, ¿cuál es la tasa de crecimiento de una especie? ¿Verdad? A lo largo del tiempo. Y dependerá de las condiciones abióticas. Pero estas las puede representar por este vector o matriz de ambientes. Ajá. Y las tasas intrínsecas de crecimiento de la especie. Es un término deso independiente, ¿no? Ese nicho grineleano. ¿Te acuerdas? Y luego viene algo que es este otro factor, o conjunto de factores aquí, que son más dinámicos, son deso dependientes del nicho ectoniano. Y son el conjunto B. Ahora, ¿a dónde se puede mover o desplazar la especie? Pues va a depender de esas capacidades de dispersión. Y eso lo representas por esta matriz de conectividades, más tasas de dispersión y otras cosas, ¿no? Sí. ¿Recuerdas la ecología de población? El primer término, si tú tienes un vector de unos en el ambiente, o sea, que no hay un viento, es un ambiente ideal, como en un marco. Ahí recuperas la ecología de conocimiento inicial, pasas la X del otro lado, y tengas y te da regalo a Dios. Porque tú ahí no tienes, tú tienes un ambiente ideal, no hay. Entonces, tú puedes recuperar tus ecuaciones de ecología de población. Pero... Ese fue como un repasito del BAM. ¿Sí? Bueno... Gracias. De nada. Gracias.